Anteriormente te enseñamos a realizar un hermoso adorno para una torta infantil en porcelana frío. Pero ahora si vos también querés agasajar a alguien y quedar muy bien, te vamos a dar una técnica súper especial para forrar una torta con una pasta muy fácil que ya viene preparada y lista para colocar. Eso sí, vos tenés que darle tu toque personal. Hola, aquí estamos para compartir un momento en nuestra cocina. Hoy vamos a trabajar una torta forrada y vamos a utilizar la pasta ballina, pasta para cobertura, realizada a base de manteca y azúcar impalpable. Lo que estamos colocando ahora es chocolate cobertura para darle un poco más de sabor y color. Vamos a mezclar, el chocolate ha sido templado a baño María y lo que vamos a hacer es estirarla a un espesor de 5 milímetros de alto para poder forrar nuestro bizcocho tipo budín inglés. Este budín ya ha sido saborizado con trocitos de chocolate y de cerezas al marrachino. Entonces no necesita ser relleno, ya que su base también es de manteca. La idea que tenemos es que nos quede matizado el color, ya que vamos a utilizar también filigranas de chocolate previamente realizadas por las chicas. Viviana en este momento va a espatular con un poco de jalea de membrillo. También se puede utilizar dulce de leche, glasez fluido. Utilizamos esta jalea para adherir la pasta de cobertura sobre el bizcocho. Extendiendo un poco la pasta hacia abajo siempre y cuidado vamos adhiriendo todo el borde. Procedemos a cortar el excedente de la pasta. A continuación vamos a realizar el borde. En este caso sería el cordón de la torta para cerrar y darle una buena terminación solamente con esferas de la misma pasta que ya utilizamos. Vamos a adherir con agua y la ayuda de un pincel presionando con la yema de los dedos. Continuamos la decoración de esta torta con filigranas de chocolate en forma de mariposas. Acá estamos realizando sobre acetato y el chocolate ya templado colocado en un cartucho de papel manteca la figura de la mariposa. Luego dejamos enfriar en heladera desmoldamos como ustedes pueden ver aquí y vamos a colocar sobre la torta a gusto. Muy bien, vamos a terminar esta decoración de este pastel que puede ser para cualquier ocasión en este caso es para la mamá de Claudia ella le ha realizado unas rosas en porcelana previamente hecha aquí en clase así que bueno, espero que les haya gustado el trabajo realizado el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos visitado. Para realizar esta torta necesitamos una torta a base de manteca o budín inglés luego forramos con la pasta ballina en la cual ocupamos nada más que 700 gramos y también chocolate de cobertura para saborizarla y realizar filigranas.